El primer tema de este curso de vacío se trata sobre los fundamentos básicos de vacío y los conceptos principales que hay que saber para poder actuar en el campo de vacío, en ciencia y tecnología de vacío. Bueno, antes de nada hay que mencionar que hay dos conceptos de vacío que se podría escuchar o leer en literatura. El primer concepto es más bien concepto filosófico y se trata de una arena en la cual todos los procesos físicos ocurren. Este fenómeno es una idea relacionada con el éter o con concepto de espacio, es decir, vacío físico es el espacio entre las partículas elementales donde ocurren las relaciones a nivel microscópico y nanométrico o atómico y subatómico. Es decir, el concepto de vacío físico es más bien concepto a nivel intraatómico y este concepto no vamos a estudiar en este curso. Y el segundo concepto que sí es el concepto relacionado con la ciencia y tecnología de vacío es el vacío técnico o estado de gas con la presión debajo de la presión atmosférica. Es tan simple que cualquier estado de gas con la presión debajo de la presión atmosférica ya es vacío. Entonces, el concepto de presión es muy importante en toda ciencia y tecnología de vacío. Entonces, ¿qué es la presión? La presión es la razón entre la fuerza ejercida sobre una determinada superficie y su área. El concepto de presión es el mismo que en mecánica, es la fuerza aplicada sobre una superficie partida por el área de esta superficie. Pues, lógicamente, las unidades de presión son Newton partido entre un metro cuadrado, que es equivalente a un Pascal. Un Pascal es una unidad bastante pequeña y en la tecnología muy menudo se usan otras unidades, aunque no son reconocidas por sistema internacional, pero en muchos casos son bastante más prácticos o son históricos. Pues, la unidad histórica posiblemente es Tor, que es equivalente a un milímetro de columna de mercurio. Entonces, un Tor es equivalente a 133 pascales. Otra unidad que se usa bastante es un Bar, que es equivalente a una presión atmosférica. Pero un Bar es una unidad bastante grande, entonces en vacío se usan unidades como un milibar. Y un milibar equivale a 100 pascales. Pues, en esta tabla se pueden ver las relaciones entre distintas unidades, tanto imperiales como pound per square inch, y las unidades métricas de sistema internacional y no. Entonces, ya conociendo qué es la presión, podemos definir qué es vacío. Primero, la presión atmosférica. Es el peso ejercido por la masa de aire sobre una superficie determinada. Por tanto, varía con la latitud y la altura del lugar considerado. Sin embargo, se determina una presión atmosférica normal o estándar, como la presión atmosférica ejercida por el peso de la masa de aire sobre la unidad de superficie, situada al nivel del mar, en un lugar de 45 grados de latitud, y en condiciones normales de temperatura, 0 grados, o 273, como dice 6 Kelvin. Y es exactamente 101.325 pascales. Entonces, 101 kilopascal es la presión atmosférica. Todo lo que es por debajo de esta presión se puede considerar como vacío. También se puede definir dos presiones. Una presión relativa, generalmente el valor de presión, que se refiere a la presión atmosférica que existe en el lugar considerado. En este caso, en el caso de una botella de gas a presión, siempre está referida a la presión atmosférica. Es decir, si tenemos en una bombona dos atmósferas de gas, significa que son dos atmósferas por encima de la presión atmosférica. Y la presión absoluta es el valor de la presión referida al cero absoluto de presión, es decir, cuando no existe ninguna partícula de gas. Este es el vacío absoluto o vacío físico. En tecnología de vacío hay que mencionarlo, que siempre se miden presiones absolutas. Es decir, si en la cámara tenemos un milibar de presión, es la presión absoluta, no es la presión relativa a la presión atmosférica. Esa es la presión absoluta, que se puede trazar a determinar la fuerza ejercida por este gas en unidades de newton por metro. Entonces, el vacío siempre es una presión negativa relativa o es una presión positiva absoluta, siempre cuando se refiere al cero absoluto de presión. Pero siempre, siempre, siempre en presión absoluta por debajo de 101 kilopascales. Se encuentra el vacío bajo. Normalmente es solamente dos órdenes de magnitud, desde 100.000 pascales hasta 1.000 pascales. Y esta es la presión tecnológicamente, en tecnología de vacío se usa muy poco, y normalmente, pues, es transporte neumático, aspiradoras, filtrado, moldeado. Este tipo de presión, cuando hace falta succionar algo, pues este es el rango de presiones que se usa. Luego, en el orden entre 10 elevado a 3 y 10 elevado a menos 1 pascal, es decir, ya son cuatro órdenes de magnitud, es el vacío medio. En este vacío, este vacío se usa para bombillas, para fusión, sinterización de materiales, cuando hay que eliminar el oxígeno y los vapores de agua, pues este es el orden de vacío, que se usa empaquetado, secado, detección de fugas, y este tipo de tecnologías, desecación, liofilización. ¿Por qué? Porque la presión de vapores de agua, presión de vapores saturados de agua, se sitúan a 17, 20 milibares, que equivalentes, pues aproximadamente a 0,1, 0,2 pascales. Es decir, si llegamos a este nivel, pues ya eliminamos vapores de agua, y este permite secar los productos eficientemente. Luego, entre 10 menos 1, 10 menos 4 pascales, aproximadamente 3 órdenes de magnitud, se considera el vacío alto. De 10 menos 4, 10 menos 7 pascales, es ultra alto vacío, y por debajo de 10 menos 7 pascales, pues aquí hay un rango pequeño, bastante poco estudiado, porque es muy difícil obtenerlo, en laboratorio, hasta 10 menos 10 pascales, es extremadamente alto vacío, y por debajo de 10 elevado a menos 10 pascales, prácticamente en la Tierra no se puede obtener vacío, o se puede obtener, pero no hay medios para medirlo. Por esto, por debajo de 10 menos 10, en algunos casos, 10 menos 11 pascales, ya es el vacío tan, es decir, el gas está tan enrarecido, que no se puede, prácticamente, que quedan tan pocas moléculas, que prácticamente no se puede medir. Pero en la naturaleza, sí puede existir vacío mucho más alto que este, hasta 7 órdenes de magnitud por debajo de este vacío, es en el espacio, dependiendo donde está, más próximo a sistemas de estrellas, o sistemas planetarios, o más lejos, pues este vacío puede variar, y algunas estimaciones dicen que en el espacio interestelar, lejos de sistemas planetarios de una estrella, el vacío puede llegar a 10 elevado a menos 10 y 7 pascales. Pues aquí, pues para un poco dar más información sobre este órdenes de magnitud, en sistemas espaciales, pues en sistemas solar, en la Luna, ya es un vacío muy alto, es muy muy alto vacío, es 10 elevado a menos 9 pascales, prácticamente no hay ninguna atmósfera, sin embargo, por la gravedad, sí hay algo de algunos gases, un poco más que en el sistema solar, lejos de planetas, que es 10 menos 13 pascales, si vamos al espacio interestelar, pues 10 menos 14, 10 menos 17 pascales, incluso espacio intergaláctico, es decir, que lejos, lejos de cualquier objeto sólido, puede llegar a 10 menos 20 pascales, algunas estimaciones lo dicen, y este corresponde a las densidades de moléculas, y en la Luna, tenemos por cada centímetro cúbico, aproximadamente 400.000 moléculas de gas, que hablando en números de mol, es muy muy poco, en el sistema solar, lejos de planetas, tenemos 10 moléculas por centímetro cúbico, pues espacio interestelar, es solamente una molécula por centímetro cúbico, y en espacio intergaláctico, lejos de alguna galaxia, esto podría ser una millonésima parte de moléculas, es decir, necesitamos un millón de centímetros cúbicos, para encontrar promedio una molécula de gas, eso es realmente vacío, vacío. También hay que introducir el concepto de gases ideales, bueno, primero que gas es el estado de la materia, en la que las moléculas de la sustancia, no experimentan atracciones entre sí, pudiendo ocupar todo el volumen disponible, este es el modelo, en esta figura se puede ver el modelo de gas helio, a escala correspondiente a 1950 bares, es decir, si nosotros podemos, podríamos ver moléculas, y si el diámetro de estos circulitos, sería una molécula, pues la densidad de gas, la densidad de moléculas, equivalía a 1950 bares, pues este movimiento representa el gas ideal, el gas que no, en el cual no ocurre ninguna atracción entre moléculas, y las moléculas se comportan, como si fueran unas pilotas de ping pong, o de tenis, colisionándose entre sí, y con las paredes de la cámara. Vamos a volver a esta fórmula, y que vemos aquí, si la cantidad de gas no cambia, la cantidad de gas es esto, y la temperatura de gas no cambia, pues el producto de presión y volumen, un material está en vacío, y llega a una presión, cuando la presión de vapores saturados, es que no se puede, no se puede obtener las presiones más bajas, porque este líquido que está aquí, se va evaporando, entonces, tenemos la presión constante, hasta que desaparezca todo el material, y si tenemos una cantidad, de este metal, como el zinc, bastante significativa, pues, esto puede tardar semanas, y meses, y años, vamos a seguir bombeando, 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 y vamos, va a resultar en que vamos a evacuar los vapores de metales que contiene la cámara, y no, nunca conseguiremos un vacío bueno, por eso, todos los sistemas de vacío están hechos, normalmente, de acero, con cromo, acero inoxidable, que tiene cromo en la superficie, que permite obtener, las presiones muy, muy bajas, a temperaturas ambientes, pues, se puede calentar, tranquilamente, hasta 800, o 1000 grados, y este no produce ningún deterioro al vacío. Otro concepto importante que hay que conocer es el concepto de recorrido libre medio. Pues, ¿qué es recorrido libre medio? Es una distancia que recorre una molécula entre colisionarse con otras moléculas, es decir, es la distancia que recorre la molécula entre la colisión anterior y la siguiente, siempre con otra molécula. Pues, en esta figura a la derecha, se puede ver, a escala, representación de un recorrido libre medio de una molécula dentro de un gas ideal a condiciones normales, es decir, a presión atmosférica y a cero grados. Pues, ¿qué conclusión? Es bastante sorprendente, porque resulta que la longitud o recorrido libre medio es 310 veces más que el diámetro atómico nominal de la molécula, y es 28 veces más que la distancia media de separación de moléculas, es decir, que la molécula puede atravesar unas distancias bastante grandes, mucho más grandes, 300 veces más grandes que su diámetro nominal, y 28 veces más grande que la distancia entre las moléculas, entre colisionarse con otra molécula. Pues, para un gas ideal como aire, la presión atmosférica y temperatura a cero grados, el recorrido libre medio es de orden de 93 nanómetros, es decir, casi una décima de un micrómetro, que no es nada poco. Si el gas tiene la concentración de moléculas más pequeña, pues, el recorrido libre medio aumenta. Y la fórmula que describe la relación entre el recorrido libre medio y la presión es esta, es decir, cuanto más alto la presión, más baja, más baja, más bajo recorrido libre medio, y también depende de la temperatura. ¿Por qué depende de la temperatura? Porque es la energía de la molécula. Cuanto más energía lleva, pues, más recorrido puede recorrer, más distancia puede recorrer sin coleccionarse. Y un parámetro que entra aquí en el denominador es la sección eficaz de colección, que es proporcional al cuadrado del diámetro de la molécula. Pues, solamente para dar algunas ideas de cuáles son las secciones eficaces de colección, estos son los valores determinados experimentalmente para distintos gases, pues son valores muy muy pequeños, son todos de orden de 10 menos 15 centímetros cuadrados, y cuanto más grande la molécula, pues más grande la sección eficaz. La diferencia entre helio, que tiene molécula muy pequeñita, o hidrógeno, y xenón, pues son prácticamente, son 20 veces, es más de un orden de magnitud. Pues de estas, de estas fórmulas, lo que se puede determinar es el diámetro de las moléculas. Es decir, si conocemos el recorrido libre medio, podemos determinar el diámetro de las moléculas. Y esto fue hecho utilizando distintos métodos, y comparando la colisión, con el diámetro determinado por la colisión, con el diámetro determinado por medio de viscosidad, constante de Van der Waals, por la densidad de líquido, etc. Entonces, lo que vemos aquí, que hay una cierta diferencia. Si colisión con superficies, tenemos un diámetro de moléculas, pues por otro método, tenemos otro diámetro de moléculas. Y la diferencia no es pequeña, aquí tenemos 1, y aquí tenemos 0,3, o 0,25, es decir, la diferencia es 4 veces. ¿Por qué ocurre esto? Pues esto es una cuestión muy interesante. ¿Por qué el diámetro de moléculas parece depender de velocidad y de temperatura, y del método? Pues para explicar esto, hay que recordar qué es un choque. Pues un choque, como en este caso, entre dos coches, pues cuando se ocurre un choque, los coches, o los objetos, se acercan a una distancia determinada. Imaginamos que es un choque muy ligerito, pues la distancia va a ser más larga, porque solamente se deforma el parachoque. Si la energía que llevan los objetos, que tienen los objetos, es más elevada, y recordamos que energía es equivalente a la temperatura, pues los coches o los objetos se acercan más. Entonces, cuanto más temperatura, más energía, más se acercan los coches. Y esta es la distancia la que medimos como si fuera el diámetro de la molécula. Es decir, si los coches se chocan a poca velocidad, como si tuvieran el tamaño más grande. Si chocan a más velocidad, como si tuvieran tamaño más pequeño. Ese tiene sentido si consideramos como el espacio seguro del coche, pues el espacio seguro cada vez es más pequeño cuando la velocidad aumenta. Pues la misma idea está detrás de choques de las moléculas. En este caso, si miramos, esta gráfica representa el potencial de interacción entre una molécula y una superficie. Aquí está la superficie. Esta es la distancia entre molécula y superficie en unidades de angstrom. Un angstrom es una décima de nanómetro o 10 elevado a menos 10 de metro. Normalmente, la interacción se describe con una fórmula que se llama 12-6. Es decir, el factor de repulsión es 12 y el factor de atracción es de orden de 6. Pues, ¿qué ocurre si una molécula con una cierta energía que es este, es el valor de energía, con una cierta energía que no es cero, se está acercando a la superficie? Pues ocurre esto. La molécula llega. Aquí primero ocurre una atracción pequeña en este rango, pero esta energía es mucho más pequeña para retener la molécula que la energía inicial. Entonces, la molécula sigue acercándose, llega a unos niveles elevados y está repulsada por el potencial de repulsión. Pues, por esto se ve claramente que cuando la temperatura aumenta el diámetro de la molécula medido por este método disminuye. Pues, completamente en acuerdo con nuestra idea de colisión entre los coches. Y ahora, ¿para qué nos sirve el recorrido libre medio? Pues, es un parámetro clave, es un parámetro muy importante, es uno de los más importantes en todo el concepto de vacío. Pues, si recordamos, ¿cuál es el recorrido libre medio en atmósfera? Pues, de orden de unos decenas de nanómetros, 68 nanómetros a temperatura más elevada o 93 a temperatura cero, pues, en este caso, este recorrido libre medio es mucho más pequeño que el tamaño promedio de una cámara de vacío que podría ser, pues, imaginamos que tiene un metro, una cámara de un metro en diámetro, pues, este valor es mucho más pequeño que el diámetro de la cámara. Entonces, cuando el recorrido libre medio es mucho más pequeño que el diámetro de la cámara, pues, este corresponde a condiciones atmosféricas o condiciones de vacío bajo. En vacío medio, el recorrido libre medio ya es de orden de milímetros, es decir, que aquí ya es una transición. Si la cámara es pequeña, pues, ya es prácticamente el diámetro de la cámara. ¿Qué significa? Que la molécula podría chocarse con la misma probabilidad con las paredes de la cámara que con otras moléculas. Y si bajamos más la presión, lo que vemos es que el recorrido libre medio en vacío alto ya son centímetros, metros y kilómetros y esos valores son mucho por encima del diámetro de la cámara. Entonces, aquí ocurre que la molécula va chocando con una pared, con otra pared, con otra pared y vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve hasta que choque con alguna otra molécula que encuentre en el volumen del sistema. Las colisiones entre moléculas en estas condiciones son muy poco probables y prácticamente todo lo que ocurre con una molécula es chocarse con las paredes. Pues, en ultra alto vacío es chocarse con otra molécula, es prácticamente imposible porque la molécula puede recorrer en el vacío más, más, más alto, 10 menos 12 milibar o 10 menos 10 pascal. Puede recorrer 100 mil kilómetros, 100 mil kilómetros de correr sin chocarse con otra molécula. Pues, si cuando pasamos a recorrido al grado de vacío mucho más alto, pues, son millones y millones de kilómetros que se puede olvidar prácticamente de que hay otras moléculas y solamente prestar atención a interacción entre una molécula y una superficie. Pues, prácticamente el gas como tal desaparece y tenemos unas moléculas individuales interaccionando con las superficies. Pues, este es, este corresponde a, este es característico para ultra alto y extremadamente alto vacío. Por esta razón, como luego os voy a enseñar, estos rangos de vacío se usan para estudios de superficie porque aquí ya prácticamente no hay gas y todo lo que hay de emisión de gases o absorción de gases no es debido a los procesos en el volumen sino solamente en la superficie. Aquí podemos ver superficies prácticamente limpias sin ninguna influencia de procesos en el volumen. Pues, un poco para 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 ilustrar lo que he dicho es una figura esquemática de una trayectoria de una molécula en el caso cuando el recorrido libre medio es menos que el diámetro de la cámara y cuando es más. Pues, este es imaginamos el metro o la punta pues las personas pueden transitar pero están ahí continuamente chocando con otras personas o esquivándolas y esta es una trayectoria aproximada de la molécula de gas que choca muchas veces con otras moléculas hasta llegar a la superficie y chocar con la superficie en este caso el flujo de moléculas depende de los de las interacciones entre ellas entonces el flujo de gas es un flujo de todas las moléculas es un flujo colectivo de todas las moléculas si creamos la diferencia de presión pues empujamos todas las moléculas y ellos chocando entre sí transmiten esta presión y pueden moverse y pueden fluir como como una sustancia continua en el caso de gas a baja concentración lo que vemos que la molécula choca con la con la superficie y no choca con moléculas de otros gases con otras moléculas en la fase de volumen si aquí ahora creamos una diferencia de presión no va a pasar nada no va a pasar absolutamente nada ¿por qué? porque no hay materia con que presionar esta molécula es decir aquí presionamos sobre esta molécula y esta molécula chocando con otras pues transmite la presión o fuerza en un cierto sentido aquí como las moléculas no interaccionan entre sí no podemos ejercer presión en este caso no podemos succionando gas crear un flujo no aquí tenemos que considerar las trayectorias de moléculas por esto modelización de este proceso es de un tipo y la física de este proceso es completamente distinta en este caso tenemos que hacer una simulación de tipo de Monte Carlo es decir simulación de las trayectorias dependiendo de la geometría de la cámara o del volumen en que está este gas y podemos calcular probabilidades de que la molécula yendo con distintas trayectorias pues pase por algún canal o no pasa por este canal entonces esta es la diferencia crucial entre el gas a una presión más elevada cuando el recorrido libre medio es menos que el diámetro del volumen y un gas a baja concentración cuando es prácticamente movimiento individual de las moléculas hay una conclusión más de esta idea hasta ahora hemos considerado una cámara de un diámetro de un metro pero si que va a pasar si tenemos una cámara muy muy chiquitita si tenemos una cámara un canal un capilar que solamente mide 50 nanómetros pues resulta que incluso a condiciones normales a presión atmosférica metiendo ahí aire va a ocurrir esto es decir gas va a transitar como si fuera alto vacío porque va a chocar más probablemente con las paredes de la cámara que con otras moléculas entonces con los capilares muy muy finos hay que tener en cuenta que no se aplican las leyes de flujo viscoso no hay viscosidad de gas las propiedades de gas cambian solamente disminuyendo el tamaño del del volumen de la cámara o capilar o lo que sea por esto las propiedades de gases en capilares muy finos son pueden ser muy muy distintos de las propiedades de gas en el volumen aunque tenemos la presión la misma que pues la presión atmosférica o incluso más alta pues otro parámetro interesante y es importante saber es qué velocidad tienen moléculas de gas cuando se mueven pues para esto no voy a entrar en la física del proceso la distribución de distribución de Boltzmann la Maxwell-Boltzmann que describe las velocidades de moléculas solamente mencionar que la forma de distribución tiene esta forma la curva de distribución es una campana asimétrica tiene un máximo que es la velocidad más probable corresponde a la velocidad más probable y lo que podemos ver que la velocidad depende de dos factores es de la masa de la molécula y de temperatura cuanto más pequeña es la masa cuando menos es la masa de molécula es la velocidad para Helio esto es a temperatura ambiente si no me equivoco pues tenemos la velocidad probable de orden de 300 perdón para Helio tenemos velocidades más probables de orden de 1200 metros por segundo es tan rápido que se mueven las moléculas de Helio de hidrógeno es también es muy parecido como a Helio porque la masa es también muy parecida incluso más alta para hidrógeno para hidrógeno puede llegar a velocidades tan altas como 2 kilómetros por segundo es más alta que la velocidad de una bala saliendo del rifle cuando más pesada la molécula pues la velocidad es más pequeña ¿por qué ocurre esto? porque las moléculas están en equilibrio térmico significa que la energía de las moléculas debe ser más o menos igual en todo el volumen si tenemos una mezcla de gases pues claramente si una molécula lejera choca con una molécula pesada pues la que va a salir más rápida disparada es la molécula más pequeña va a ser molécula de Helio o hidrógeno o otros gases y la molécula pesada pues va a obtener menos energía digo con la misma energía va a obtener menos velocidad y lo mismo podemos ver aquí en esta gráfica que la velocidad que puede ser la velocidad más probable o velocidad aritmética o la velocidad cuadrática pues dependen de la temperatura con un claro aumento la velocidad de hidrógeno a temperatura a 0 grados es 1770 metros por segundo y aumenta hasta 5000 metros por segundo a temperatura 2500 grados Celsius y pues esta es la fórmula que describe que define la velocidad aritmética que es inversamente proporcional a la masa y proporcional a la temperatura y velocidad más probable pues es un poco más baja que la velocidad velocidad media estaría por aquí y la velocidad más probable corresponde al pico de distribución que está por aquí es debido a la asimetría de esta distribución bueno y finalmente un corto resumen de este tema para recordar y resumir los puntos más importantes primero que el criterio de grado de vacío es la relación entre el recorrido libre medio y el tamaño característico de la cámara que no son valores elegidos al azar son rangos determinados según el criterio de recorrido libre medio y de cambio de propiedades de gas según cambia el recorrido libre medio cuando el gas pasa de ser una sustancia viscosa a ser una sustancia molecular segundo que existe una diferencia entre un gas y un vapor y que consiste en que el vapor puede condensarse en ciertas condiciones a una temperatura dada y gas no puede pasar a ser líquido a esta temperatura es decir imaginamos hidrógeno o helio helio no puede estar en forma líquida a temperatura ambiente por esto hay que reducirle su temperatura para tener hidrógeno líquido o cualquier otro gas líquido nitrógeno líquido no puede ser en forma líquida aunque lo comprimimos mucho mucho si no le bajamos la temperatura no puede formar líquido puede ser el líquido supercrítico cuando su su densidad de vapor y su densidad de líquido va a ser igual pero para nosotros no sirve en muchas aplicaciones el nitrógeno supercrítico porque tiene una presión colosal para este estado para esto para tener nitrógeno líquido o cualquier otro gas líquido lo que hay que hacer es reducir la temperatura a otra temperatura temperatura más baja si se condensa y ya no es gas es decir el nitrógeno líquido a temperatura de nitrógeno líquido y sus y el gas que está encima este gas es vapor no es gas porque hoy él puede condensarse cuando es este nitrógeno está en atmósfera normal este es un gas no es un vapor porque no puede formar líquido a esta temperatura esta es la diferencia y siempre cuando vamos a utilizar sistema de vacío es necesario considerar la presión de vapores saturados de cualquier material que introducimos en vacío en muchos casos la gente no cuando todavía no tiene este feeling este concepto de vacío cuando no lo tiene muy bien asimilado pues puede meter algunos materiales que no que no se puede ejemplos papel hay muchos casos cuando se introduce algo que contiene papel dentro de vacío y no se puede conseguir vacío durante días y días y semanas porque papel es muy poroso porque papel absorbe mucha agua y este papel va soltando agua 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 durante días y días y la presión en la cámara no baja mucho por debajo de 20 milibares porque esta es la presión de vapores saturados de agua hasta que se evapore todo el agua hasta que se elimine todo el agua del sistema no podemos bajar por debajo de esta presión pues esto hay que tener en cuenta lo mismo hemos hecho unos ensayos con materiales que se usan para almacenamiento de hidrógeno algunos de ellos son inestables introducimos una pastilla de este material en la cámara sin material podemos conseguir 10-8 milibares en dos días introducimos una pastilla no baja por debajo de 10-5 mil veces más una pastillita de un centímetro cuadrado ¿por qué? porque la pastilla se evapora pastilla suelta vapores y no somos capaces de reducir aunque ponemos las bombas más grandes no se puede reducir la presión porque el material se va evaporando hasta que desaparezca todo el material no podemos conseguir la presión más baja pues esto es necesario saber en práctica para uso práctico de sistemas de vacío pues gracias por su atención y pasamos al segundo tema para uso práctico para uso práctico para uso práctico para uso práctico